Lo voy a decir de la manera más neutral posible. Tras el bajón de calidad en la animación, la mala dirección, el desastre que fue todo el pedo de la distribución, y encima Takemichi diciendo Maikikun 25 veces por episodio, yo hubiera dicho, ahí muere con esta serie. Pero bueno, yo que sé. Con el último episodio, fue confirmada una tercera temporada del anime Tokyo Revengers, que llevará por título Tenjiku Arc. ¿Qué significa? ¿De qué trata? No me lo pregunten porque no lo sé, pero ya estoy leyendo a varios decir que ahora sí de a de veras viene el mejor arco de la serie. Lo cual se me hace bastante chistoso, ya que son los mismitos que en enero estaban dice y dice que el arco de la navidad era el mejor. Y pues... no entiendo. La segunda temporada se emitió por Disney Plus, y acá en Latinoamérica está disponible con todo y doblaje latino a través de la plataforma Star Plus. Más detalles de la nueva temporada, así como una posible fecha de estreno, serán revelados próximamente. ¡Suscríbete al canal!